Crece la avalancha de críticas a Israel por la muerte de siete cooperantes en la franja de Gaza. Los restos de seis trabajadores extranjeros de la ONG estadounidense World Central Kitchen, que murieron junto a otro compañero palestino en un bombardeo israelí el lunes, fueron transportados el miércoles hasta Rafah, en el extremo sur del enclave, para ser repatriados. El jefe del Estado Mayor israelí reconoció que se trató de un grave error. Quiero ser muy claro, el ataque no se llevó a cabo con la intención de dañar a los trabajadores humanitarios de WCK. Fue un error que siguió una identificación errónea por la noche durante una guerra en condiciones muy complejas. No debería haber ocurrido. Entre las víctimas había un palestino, una australiana, un polaco, un estadounidense canadiense y tres británicos. Las muertes incrementan la presión contra Israel, cuya guerra desde el ataque del movimiento islamista palestino jamás el 7 de octubre ha arrasado la franja de Gaza y dejado a su población de 2.400.000 personas al borde de la hambruna, según la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó el ataque como un resultado inevitable de la forma en que se lleva a cabo actualmente esta guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Israel no hizo lo suficiente para proteger a quienes intentan repartir la ayuda que los civiles necesitan desesperadamente y exigió una investigación rápida. En tanto, el Papa Francisco manifestó su profunda tristeza por la muerte de los cooperantes y renovó su llamado a un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. Expreso mi profundo dolor por los voluntarios asesinados mientras distribuían ayuda humanitaria en Gaza. Rezo por ellos y por sus familias. Renuevo mi llamamiento para que se permita a la agotada y sufrida población civil acceder a la ayuda humanitaria y para que se libere inmediatamente a los rehenes. La ONG, fundada por el conocido chef hispano estadounidense José Andrés, aseguró que el grupo había coordinado sus movimientos con las fuerzas israelíes. Luego de la tragedia, la organización suspendió sus operaciones de entrega de comida y un barco procedente de Chipre que ya estaba cerca de las costas Gazatíes con unas 240 toneladas de víveres dio media vuelta sin descargar.